Escondida está mi vida en Dios Estaba muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Y su cruzado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Esta escondida en Dios